Una niña globo. No, no, no. Una niña globo robo. No, no, no. Una niña globo azul. No, no. Una niña globo morado. En mi respirador. Me desinfló el globo. Te juro que yo encontraré a Carolina. ¡CLEMENTINA! ¡CLEMENTINA! ¿Qué haces? Una composición titulada ¿La próxima vez que escoja novio, abriré bien los ojos? No. Le estoy escribiendo un poema, Ángel. Y ese es algo que nunca olvidaré. ¿Te lo leo? No, no, no. Por favor. ¿Cómo? No sé si quiero saber cosas que prefiero no saber. Dime qué opinas, ¿verdad? Un fósforo encendido y un algodón no pueden estar juntos porque se arma un tragedión. El mar y el cielo no se alcanzarán. Pero quisiera tener 24 ojos para verte las 24 horas del día. Digo, y eso es solo el principio, ¿eh? Falta la mejor parte. ¿Cómo lo es? Si un poema a mi hermano le das, tu gran talento desperdiciarás. Cinco palabras juntas le cuesta a hilar y 24 ojos está loco de atar. ¿Me puedes dictar la que acabas de decir? Mi... Ok, escribe. No debo... Escribir... tantas babusadas porque me puedo quedar ciega. Adriana, eres cruel. No, no soy cruel. Soy realista. ¿Me das tu autógrafo? Y sí, cantas muy bien. Sí, gracias. Es que mi chamaco cantaba en el coro de la iglesia hasta que me corrieron. Luego empecé a cantar en el baño y también me corrieron. En realidad, este es el único sitio donde no me han corrido. ¿En qué puedo ayudar, los chamacos? Es que mi muñeca se perdió y Ángel se la encontró y me dijo que la había llevado a la casa de los objetos perdidos. ¿Nos puedes enseñar la caja de los objetos perdidos? ¿Su muñeca es una monita así, chiquilla con los ojos bien bonitos y el cabello rosa? ¡Esta es mi Clementina! ¿Estás segura de que esta es tu muñeca? Sí, tengo fotos con ella. Es que una chiquilla de primero le probó por primera vez y no paraba de llorar. Entonces yo le dije ¡Times, toma esta muñeca para que le cuentes todos tus problemas y luego me la regresas cuando acabes de llorar! ¡Pero no me la regresó! ¿Y cómo es esa niña? Ah, no, pues fíjate. Tiene dos ojos, un cabello, un par de brazos... Bueno, y se viste como cualquier niña. Mira, Dani, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a poner letreros en toda la escuela y ofrecemos recompensa a quien te regrese a tu muñeca, ¿sí? ¿Y si te la devuelven, nos avisas? Sí, sí. Muero de hambre. Un empanado de atún me caería muy bien. ¿Y si le tejo una bufanda a Ángel? ¿Cuánto tiempo me tardaré en aprender a tejer? Asunto. Ernestina, ¿me das una empanada de atún y un jugo de uva, por favor? Ninguna de las dos hay. ¿Algo más? Pues, déjame pensarlo y regreso. No me extrañas. A esa edad no saben lo que quieren. Asunto. Hay que describirla o poner una foto para que sepan cómo es. ¿Y qué vas a ofrecer de recompensa? ¡Una porra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por disfrutar a Clemen! ¡A Clemen! ¡Gracias! ¿Sabes? No creo que eso los motive mucho, Dani. Hay que pensar en algo más atractivo. ¿Y si les ofrezco? ¿Los de tu boba muñeca perdida? Tomemos algunas pistas y seguimos trabajando en encontrarla. Beto, ayudar a los desamparados siempre es mucho mejor que desperdiciar tu tiempo con este par de jícamas. ¡Ay, qué boba eres! Jícama es un país. No me estás confundiendo con Jamaica, ¿verdad? Obvio no. Jícama es un país en el continente de Fierdenberg y su capital es lúsa. ¡Ay, no! Si no encuentro a Clementina, seré la peor dueña de muñecas del mundo. Que no se le pida nada y que no sirve para nada. ¿Y lo último que dijiste? Estoy de acuerdo. Oye, no es la que vimos en... Claro, es la muñeca de Dani. ¿Dónde? ¿Dónde la vieron? Pues, si es la misma que vimos, la tiene alguien cruel y maligna. Yo no soy el único ser cruel y maligno en el mundo. Si no eres tú, entonces eres... ¡Mamnestina! ¡Ay, no! Harás sándwiches de algodón con ella. Para este rescate necesitaremos algo de estrategia militar y algunos trucos para ablandar el corazón negro de esa mujer. ¡Apúzame! ¿Y entonces pudieron encontrar a la muñequita? Sí, pero no. ¡Ah! Pues les entiendo, pero no. Era el entorno. ¿Estás de acuerdo en que no tenías por qué prestar la muñeca de Dani si no sabías quién era su dueña? Entonces, para compensar las tablas y los perjuicios de los daños que me enfermaste... ¿Cómo era lo que tenía que decir, Beto? Que si no hubieras prestado lo que no es tuyo, la muñeca estaría en la caja de objetos perdidos. Y para reparar el daño y los perjuicios de orden económico y moral que permitan compensar a la víctima... ¡Eh, eh, eh! Espera, ¿cómo? No entiendo. ¡Que necesitamos que nos ayudes con algo! ¡Ja, ja! Pues ni hablar. Como dicen de mi pueblo, el que la hace te apaga. ¿De verdad no hay otra manera de hacerlo? yo podía comprarse otra muñeca. ¡No hay otra manera! ¡Ay, ay, 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 ay! cantando el cielo porque cantando se alegra se rindo los coraciones y ese lunar que tiene que lindo junto a la boca y ese rato se rindo que me toca ay, 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 ay cantando y no lloré porque cantando se alegra ser se rindo los coraciones ay, ay, ay cantando y no lloré porque cantando se alegra ser se rindo los coraciones alguien vomita en el pasillo ay, 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 ay cantando y no lloré sí, Clement él es nuestro héroe sí, es que Beto salvó a Clementina tengo una sorpresa para ti cierra los ojos y pon las manos así se refiere a mí ¿súcrates? no, no puedo creer ¿dónde lo encontraste? ¿es un oso? o más bien era un oso en serio me enseñó la caja de objetos perdidos y hasta el fondo estaba un oso que encontró en el baño ¿sí es Sócrates? sí, sí bueno un poco mugroso y apachurrado pero sí gracias, Dani nada al fin recuperé a mi ayudante de laboratorio no sabes lo brillante yo tengo a Clement y tú ya tienes a Sócrates yo así tengo tú tú tienes al pollo mejor no Beto ¿estás listo para tu regalo? cada tarjeta es una semana cuatro semanas hacen un mes que hemos estado juntos la primera es una flor que nunca se marchitará la segunda es la copa de fútbol que seguro ganará la tercera es el pastel que te haré en nuestro segundo mes y la cuarta es el símbolo del infinito es porque espero que nuestro cariño siempre sea infinito pues yo te hice esta figurita ay, qué bonita vaca no es una vaca es un perro ay, qué bonito perro Moncho me enseñó a hacer origami que aprendió en un curso de verano y pues yo mismo la decoré y quiero que este perrito esté contigo siempre así cuando lo veas pensarás en mí